¿Qué pasó después de la revolución sexual? Ya minifaldas, las mujeres pudieron tomar decisiones sobre su sexualidad, salieron al mercado laboral. No es casual que el bikini, la minifalda y los anticonceptivos hayan salido al mismo tiempo. Y tengo una anécdota súper interesante, resulta que quien inventó el bikini era un modito francés y en ese entonces estaban haciendo pruebas atómicas, después de ya Hiroshima y Nagasaki, en un atolón, un atolón quiere decir un grupo de islitas en el Pacífico Sur, llamado Islas Bikini. Y entonces cuando la modelo, Mary Quant fue la que invitó la minifalda y la modelo, que estaba haciendo, digamos, la que tenía que tener el bikini, este traje de baño de dos piezas, salió, le dijeron, oiga, este traje de baño está más explosivo que el atolón de bikini. Y por eso, este traje de baño se acabó llamando bikini, y hasta el día de hoy le decimos bikini. Ya habían pasado las guerras, ya estábamos justamente dentro de un esquema mucho más liberal. Salieron los hippies por ahí, a colación, los hippies empezaron a hablar de comunas, del amor libre, de la unión libre. Empezaron también los primeros derechos de los homosexuales, ¿no? Para tener su propio espacio, su propia forma de ver el mundo, y tener los mismos derechos que los heterosexuales. También hablamos aquí de discursos estudiantiles, donde ya la izquierda, pues hablaba de, pues si tenemos también poder de izquierda, también podemos tener sexualidad de izquierda. Y podemos ser más libres en lo que pensamos, ya no la iglesia es la que va a dictar ni las buenas costumbres, lo que hacemos o lo que no hacemos. El erotismo postmoderno nos ha marcado, tiene que ver con las parafilias, con las perversiones, tiene que ver con lo que nos enseñó el cine, ¿no? La tele, todos los que vimos nueve semanas y media. Todos los que vimos Emanuel. Todos los que vimos Garganta Profunda. Películas que hubieran cambiado la faz de lo que nosotros pensábamos que era el erotismo. Este es un libro de José Manuel Baliñas, Bouchot, y es un libro que realmente sí recorre a fondo lo que fue desde Avándaro, Woodstock. Con los cambios en el mundo y lo que está haciendo hoy en día, llegamos más o menos hasta los años 80 porque luego viene el erotismo digital. Espérenlo y léanlo. Música Música Gracias por ver el video.